¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos una nueva semana aquí por la pantalla de Tele 8, cuando son las 6 y 30 de la mañana, este espacio agropecuario denominado La Mañana de Campo Directo. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos participando de la exposición de la Sociedad Rural de Oliva. Desde aquí hemos grabado este microagropecuario para ser emitido en el día de hoy lunes. Si les parece, presentamos a continuación los principales titulares previstos para esta jornada. Arrancó en Córdoba el Censo Agropecuario Nacional. El gobierno provincial informó que el sábado comenzó en Córdoba el Censo Agropecuario Nacional. El operativo, que tiene como objetivo dimensionar la actual estructura del sector en el país, abarcará a nivel nacional alrededor de 190 millones de hectáreas. En Córdoba, la superficie a censar rondaría los 15 millones de hectáreas y se estiman que se relevarán alrededor de 25.000 explotaciones. Crece la proyección de siembra nacional para la soja y maíz. La superficie nacional sembrada con soja y maíz en la actual campaña crecerá en 400.000 hectáreas, según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Con soja se estima un área implantada con 17,9 millones de hectáreas, 1,3% por encima del año pasado. Para maíz, la nueva perspectiva es de 6,6 millones de hectáreas, 2,6% más que la superficie 2017-2018. En total, ambos cultivos ocuparán 24,5 millones de hectáreas. Presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.800 pesos. Futuro mayo, 2019, 246 dólares. Maíz, 5.300 pesos. Futuro marzo, 2019, 143 dólares. Trigo, 7.800 pesos. Futuro enero, 2019, 193 dólares. Sorgo, 4.900 pesos. Girasol, 10.500 pesos. En el mercado de Liniers, se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 48 pesos con 0,01 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 50 pesos con 0,08 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 43 pesos con 91 centavos. Vacas buenas, 40 pesos con 23 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 47 pesos con 22 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 39 pesos con 20 centavos para la compra, 40 pesos con 40 centavos para la venta. Recuerda que la compra de la compra, 40 pesos con 24 centavos. Recuerda que hoy, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de consignaciones Córdoba, 500 animales gordos y 500 para Invernada. Están todos invitados. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Continuamos en la mañana de Campo Directo. Ahora nos vamos por unos instantes al Valle de Punilla, Villa Yardino, porque el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba organiza esta semana las 37ª Jornadas de Actualización. Dialogamos con el doctor Diego Morini, presidente de esta institución. Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre, las 37ª Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias, en la ciudad de Villa Yardino. Este año las salas serán siete y contarán con las disertaciones de especialistas en cada una de las siguientes áreas, equinos, grandes animales, pequeños animales, más una sala especializada en felinos, fauna silvestre, salud pública y estrenamos allí una sala dedicada a porcinos. Y Jardino, bueno, esta es la 37ª, o sea, 37 años que se vienen realizando y este año, bueno, todos los años vamos agregando siempre algo nuevo que es como decir, o sea, a veces el mundo te exige otras cosas, bueno, nosotros vemos que los colegiados, los matriculados exigen. Yo siempre decía antes, Jardino se hacía con varias salas y cuando uno hablaba de grandes, se decía sala grandes animales. Y sí, se hablaba de la vaca, estaba fantástico, porque la vaca es lo que más hay, ¿no? Pero con el tiempo fuimos descubriendo el año pasado esa sala de grandes animales que hoy es sala de quinos, sala de rodeo lechero, sala de rodeo cárnico, bueno, fue lo que hicimos el año pasado, o sea, en vez de hablar de la vaca solamente de tambo, hablar de la vaca, o sea, te digo vaca por decirte, por bovino, hablar de, en vez de hablar solamente del bovino lechero, también empezamos como novedad a hablar del bovino cárnico. Y este año, como, digamos, como nuevo, es que lanzamos la sala de porcinos, o sea, porque ya notamos que el año pasado hubo muchos que se nos acercaron y dijeron que nos dedicamos a la industria de porcinos y nos gustaría. Y bueno, así que este año son siete salas, en simultáneo las siete salas, los tres días, arrancamos el día 21 de septiembre, el día de la primavera, mismo formato de los años anteriores, va a haber todos los estandes, de todos los expositores, de laboratorios y empresas. Bueno, se realiza en el Club de Luz y Fuerza de Villa Yardino, y bueno, siete salas en simultáneo. Lo vamos a aumentar y lo vamos a superar. O sea, el año pasado marcamos un récord, en total, entre los participantes, acompañantes y estandes, había casi mil personas adentro del hotel, y este año pensamos que vamos a estar en las 700, 800 personas, pero de profesionales únicamente es hablando. Así que, obviamente, después la parte indirecta es otro número que casi lo duplica. Muchas veces no nos damos cuenta que Yardino hoy está posicionada como la segunda jornada a nivel nacional. Entonces, y qué es, o sea, posicionada en cuanto a dimensión, pero en cuanto a interacción social, que es la parte que nosotros más buscamos, Yardino es inigualable, no tiene competencia, y me animo a decirte que a nivel sudamericano no tiene competencia, por eso lo he dicho que, lo que vos decís, o sea, en el mismo hotel en donde están parando los congresistas, están parando a la vez los disertantes y los sponsors. Entonces, todo lo que no se pueda, a lo mejor una duda que quedó planteada en el momento, o por timidez no se hizo en el auditorio, hay tres días para convivir con esa persona que está disertando, se cruza en un pasillo, se va a tomar un café, se comparte un almuerzo, se comparte una cena, se comparten las fiestas, entonces uno, realmente los lazos sociales, yo siempre digo que los lazos sociales son fundamentales, y es más, hay muchos veterinarios que a partir de Yardino son reconocidos por la empresa y después tienen grandes beneficios, como cursos de capacitación que se los costea la empresa, o becas hacia el exterior, pero porque recién se conocen ahí en Yardino, por eso digo que la faz social es la faz primordial en ese caso, junto con la capacitación. Este y otros eventos aquí, en la agenda de Campo Directo. Hoy, de 14.30 a 18 horas, se desarrollará en el Aula 7 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, una jornada de capacitación sobre restauración ecológica de suelos degradados. Dissertará Valdemar Arteaga Martínez, profesor en Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo de México. Entre los días 19 y 20 de septiembre, tendrá lugar en el Intaman Freddy, la 17ª edición del Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. Entre los temas figuran novedades en manejo, nuevas tecnologías, telemetría, trazabilidad, robótica, automatismo, imágenes satelitales y drones. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario en la mañana de Campo Directo. Nos reencontramos con ustedes mañana martes, 6 y 30, como todos los días, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias por la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!